La Tife Soto La psíquica que ahora goza de credibilidad en su punto máximo Es una conocida de los faranduleros de primera línea de nuestro país Cote López, Luis Mago Jiménez, Daniel Aránguiz, Tan Zavarella E innumerables futbolistas Deben varios de sus logros a los consejos espirituales Que la psíquica más querida del último tiempo les ha brindado Uno de los casos más emblemáticos de La Tife Fue el de Mago Jiménez y Cote López ¿Se acuerda del famoso Rey León que vio López junto a Pinilla? En ese momento cuando todo parecía derrumbarse para Cote Fue La Tife quien le tendió su mano y la guió de manera espiritual Resultados, el matrimonio superó el impaz Y la película infantil pasó al olvido Porque yo pasó algo con Mauricio Una ridiculez Así como pasó con 3.000 personas más Él no es para mí nadie especial Porque para mí la única persona especial Es mi marido Ese es solo uno de los innumerables y exitosos casos Que han recaído en la sabiduría de la psíquica Quien hoy salta a la palestra por ser, hasta el momento La única capaz de reconocer la trampa tendida por Emilio Satterland Y su equipo de investigación Pero La Tife justamente es la que de alguna forma nos desconcierta Recién puesto el primer pie en el antejardín Dice, aquí yo no detecto nada Aquí hay una persona, un periodista de contacto Según la psíquica, con esto reforzaría su credibilidad Y la gente verá su trabajo y confiará en el don que le dio Dios Se sentiste perseguida por el programa Sentiste que te estaban acosando prácticamente Claro, o sea, yo decía, ¿por qué me busca tanto? No entiendo por qué Y bueno, yo empecé a hacer mi Yo viví mi vida, ya en un minuto dije Voy a tomar mi vida normal Porque yo no tengo nada que temer y nada que esconder Hay que ver el programa para ver todo lo que en ellos se ve O lo que ellos hicieron, o cómo participan Yo no conozco cómo trabajan realmente En el próximo capítulo de En su propia trampa Se mostrará La Tifa en la casa donde la ponen a prueba Y sale airosa Una situación que difiere de la vivida por Cita Tarot y Carlos Meschi Quienes caerían redonditos en la trampa del popular Tío Emilio Quienes, al igual que las hermanas Peña En esta ocasión, los espíritus no habrían ayudado Intrusos Poderes otorgados por Dios O un soplo de la producción ante la trampa Incógnitas que quedarán en el aire Al parecer, la única clave de todas las respuestas está en el creer o no creer ¿A ti en Labán se te apareció la imagen de Emilio Satellan antes de llegar a esta casa? Sí Sí A mí se me apareció Y yo soy una persona de mucha fe Mi tema es la fe La comunicación divina que yo tengo con Dios Que a lo mejor muchos no tienen o no creen o no quieren creer Yo sí la tengo Ayer él, en el programa de la mañana Él dijo que una mujer lo había sorprendido en el próximo capítulo ¿Y esa mujer eras tú? Sí Me imagino Yo creo, porque eso mostré lo que ayer mostraron Y yo ya partí sorprendiendo Intrusos En el adelanto del espacio que se me tiró esta noche Igual Emilio Satellan deja la duda Dice, o ella en verdad tiene poderes por la TIFE O alguien le avisó de que estábamos haciendo este montaje, Alejandra ¿Pudo alguien haberle avisado? No, sabes que lo que pasa es que finalmente Ella, a ver, ella tiene harta gente conocida en televisión Eso es cierto ¿Podría tener alguna fuente por ahí? Sí Capaz Pero sabes que sería muy raro, ¿por qué? Porque finalmente nosotros fuimos de cierta manera igual testigos de este proceso En el que no solo supimos cuando sucedió esto Y que además ella había descubierto a Emilio Satellan Sino que además lo posterior Entonces tendría que además ser una excelente actriz la TIFE Para venir a decirnos, sí, pues estos gallos me siguen llamando Me siguen llamando, insisten Ella incluso en algún momento pensó en poner alguna cosa legal Porque se sintió acosada Se sintió acosada Que es algo que las hermanas Peña también dijeron lo mismo Que tenían 50 llamados de teléfono Que se sintieron un poco hostigadas también Exactamente, sintieron un cierto hostigamiento Que es comprensible Que es comprensible Pero finalmente parece que ella se reconcilia con la producción Porque van a hacerle una segunda parte Y ahí ella de nuevo los descubre Claro Al parecer es eso lo que provoca que ella esté tan tranquila Y sepa que va a quedar muy bien parada Porque no hay ninguna manera O sea, como que tratan de pillarla varias veces Y no hay manera de pillarla Y según entiendo en esta segunda oportunidad A ella van a la casa de ella Exacto Van a sacarse el tarot finalmente Una persona X le pide una hora Ella la atiende Y según entiendo Ella sabe que la acompañante se llama Tanto Tanto Y que es un productor de este espacio Y se lo dice en la cara Sí Y ahí es donde finalmente el equipo de su propia trampa Se en el fondo asume Como que dan su brazo a torcer y dicen sí Ella puede tener poder Que puede que tenga poder Dos veces ya es como mucho Una vez se puede haber filtrado dos Es demasiada la casualidad, José No sé, yo no creo en nada La verdad es que me siento ya como panelista De Bafi, la casa vampiro Entre tanto espíritu, tanto demonio Ahora, creo que es un tema que nosotros Tenemos que tocar como programa Porque es un tema que está en la cultura popular Sin embargo, la única explicación que me doy De por qué tanto boom con los psíquicos Porque creo que este país Que es extremadamente religioso Está comenzando a tener un vacío en su fe Y lo está poniendo quizás en otras personas Y no en la iglesia En la cual finalmente como que Se acostumbraba a ir los días domingos Esa es la única explicación que me doy Pero de verdad me siento como panelista De Bafi, la casa vampiro Falta que llegue una persona Que salga en las noches a cazar vampiro Y que algún famoso sea Pero es que José También hay una serie de situaciones Donde uno se ve expuestos Donde uno se ve vulnerable De repente ir a un buen doctor Cuesta muchísima plata Y de repente uno cree que Una persona con ciertos poderes Puede sanar O una persona te puede guiar Hacia un tratamiento alternativo Claro, pero antes Hay una serie de situaciones Que tú te ves súper vulnerable Lo sé Y que puedes recurrir frente a ti Julita Y mi familia ha pasado por eso Absolutamente Pero también finalmente creo que hay un vacío Antes la gente iba a la iglesia Antes la gente rezaba Antes la gente tenía a un curita Que iba a su casa a comer Pero eso está hablando de la iglesia católica En la que se puede haber perdido Cierta, no cierto Cierta confianza Por los casos Que se conoció últimamente Por eso me explicaría El boom de los psíquicos En la cultura popular Hay otras iglesias también A las que la gente Se podría haber refugiado No tendrían por qué ser Este tipo de mentalistas O sanadores Yo vi al fin de semana Que hay un sanador Que está acá en Chile Y que mucha gente La tiene fe Pero ojo Que él era gratuito No cobraba Exacto Y bueno Y Latife también sabemos Que cobra unos precios muy menores En comparación con la hermana ¿Creen algo de todo esto Los psíquicos? El saber que Latife no cobra Creo que me da un poco más de credibilidad O sea, cobra pero cobra O no cobra El precio exorbitante En el fondo Creo que da un poco más de credibilidad De que en el fondo No son tan chantas Entre comillas No digo que no existan personas Con capacidades Y qué sé yo ¿Cachai? Hay personas que sí tienen las capacidades Ahora Hay que ver hasta dónde se llega El nivel De En el fondo Como que magnifican la situación Creo que eso hay que tener como Carola Pero igual es como Lo que se puede Lo que no se puede hacer O sea Como que Latife obviamente Da más confianza Pero igual Encuentro que es un poco extraño Que dos veces vayan Y que ella sepa Que además encima Con tanto detalle Que hay un productor Y que se llama no sé cuantito Y en su casa O sea, igual da para pensar Que de repente A alguien le puede haber avisado Que puede tener un controlado Para pensar que realmente tiene poderes Pero tantos Es que es mucho Pero es que en el fondo Si tú tienes los poderes Para descubrir un tongo Dentro de una casa También lo puedes descubrir En tu propia casa Exactamente Gracias